Hermana, ¿y la abuela? ¿Por qué no está? Dile que pronto iré con ella. ¡Que no se vaya! ¡Por favor, dile que no se vaya! ¡Dile que no se vaya! ¡Dile que me espere! ¡Dile que me espere, hermana! ¡Espera, Jake! ¿Por qué tenemos que pelear? ¿Es ganar o perder? ¡Golpe extremo del dragón! ¡Ataque llama a dragón! Hola. No sabía si te había olvidado nuestro contacto. Era yo quien quería verte. Sí, pero bueno, ya que no respondías a mi mensaje. No, no, los mensajes tienen que parar. Entre tú y yo no pasará nada, ¿de acuerdo? ¿Es para decirme eso que me has terminado? Pues sí. No tiene nada que ver contigo. Cuando Inés me dejó, me sentía fatal y... No estoy listo para comenzar de nuevo, ¿de acuerdo? ¡Reca Yoshimiya! ¡Escucha bien! Soy el héroe encargado de eliminar a cualquier desgraciado que crea infernales. ¡No te escaparás! ¿Eh? ¡Aaah! ¿Ah, sí? ¡Entonces yo seré el que evite que des un paso más! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video